Nosotros creemos importante que ahí el gobierno que venga tiene la responsabilidad de elegir entre lo que es educación o lo que es la deuda externa. Entre la educación o dejar y seguir viendo de lejos cómo evaden impuestos los grandes empresarios aquí en el Ecuador. Entonces, si el gobierno tiene decisión política de Estado, esos recursos podrían tranquilamente destinarse a educación. Ahora, yo le decía, la situación del presupuesto en educación es paulatino. En la propia reforma a la ley de educación hay algunos tiempos para algunas cosas aplicables. Por ejemplo, a los maestros que fueron desvinculados en el proceso de pandemia, son más de 28 mil maestros que quedaron fuera, se les destituyó de los cargos de contratos. En la nueva ley de educación, en esta reforma, se dice que después de publicarse en el registro oficial, que estamos seguros lo se realizará, ellos tienen 15 días del ministerio para reincorporarles. ¿Con qué presupuesto? Con el mismo presupuesto que está ahí y que han destinado para otro tipo de situaciones e inclusive para actos de corrupción. Entonces, frente a eso creemos que todo está estipulado en las transitorias de la reforma para ir aplicando. Por ejemplo, el bachillerato general unificado desaparecería, lógicamente, no de la noche a la mañana, va a cambiarse ya al de especialidad. Entonces, en este año, el régimen costa, continuarían con el bachillerato general unificado y terminaría esta promoción. Pero ya para el siguiente año, lógicamente, el Consejo Nacional de Educación, integrado por maestros y por el órgano rector del ministerio, sacará el nuevo currículo y la malla. Gracias por ver el video.